Cánula nasal de 2 metros para oxígeno. Esta cánula con puntas nasales tiene una longitud de 2 metros para que puedas moverte con tranquilidad. Está elaborada en gel para brindarte la máxima flexibilidad, calidad y durabilidad. Su diseño ergonómico asegura comodidad incluso durante largos periodos de uso. Su sistema de suministro de oxígeno garantiza un flujo constante y suficiente según las necesidades del usuario. Es fácil de usar y limpiar, por ello es la mejor opción para el cuidado de la salud respiratoria.